Queridos compañeros de Puerto Rico, de la región de Paríeque, muy volvente de estar aquí nuevamente, y sobre todo visitando los distritos que más requiere la presencia del Estado. Como gobierno, una de las tareas que nos hemos puesto es la educación. Por eso que en la región de Paríeque vamos interviniendo en aproximadamente 200 centros educativos regionales para darles mejor calidad, para que nuestro hijo pueda estudiar en mejores condiciones, de tal manera que la educación pública también será competitiva. Y no solamente los padres de París estamos apuntando a la educación privada. Hoy en día muchos poderes públicos son mejores que los privados. Hoy en día el colegio privado no es sinónimo de ser mejor que la escuela pública. Y eso es importante porque nuevamente estamos rescatando la escuela pública, la escuela del pueblo. Y ahí nos estamos volviendo la plata. Es por esto que nosotros importamos al siguiente gobierno, al que entre, al que mantenga el impulso en la educación. Nosotros cuando llegamos a lo que ya encontramos 2.9% de educación pública en la educación. Hoy en día estamos poniendo el 4% del producto de un interno en la educación. Y aspiramos a que la meta para el siguiente gobierno sea 6% del producto de un interno en la educación. Para mejorar más escuelas, para mejorar a más maestros profesionales, para mejorar la calidad del material educativo, para ampliar el programa de becas 18 y todos los programas de becas que hemos creado. Esto es un de los que estamos dejando como gobierno, porque nunca en la historia de la República se invirtió tanto en la educación. Eso quiero que quede claro y quiero que el pueblo de Montsefú lo tenga en su corazón, lo tenga en su cerebro presente para las próximas elecciones, ver que el siguiente gobernante también se comprometa con la educación y con la educación pública y también con la educación superior, con las universidades a través de la reforma universitaria, a través de la ley que tenemos que dar para normar a los superiores tecnológicos en calidad. Pero además de esto, también tenemos la política social, una herramienta y una propuesta y una política que ha llegado a nivel nacional. No hay distrito en el Perú que no tenga un programa social. Y hemos creado programas como Pension 65, que antes de este gobierno no existía, el mismo sistema nacional de becas que no existía antes de este gobierno. Hemos creado Jalibuama, que tampoco existía antes de este gobierno. Cuna más y tantos otros programas que hemos venido desarrollando. Tenemos más de 20 programas sociales que hemos creado en este gobierno y hemos fortalecido otros programas que ya existían y que ayudaban al pueblo, como el programa Juntos, que hoy día hemos pasado de 400.000 a más de 800.000 en el emisorio de Juntos. Y trabaja Perú que están acá, con su pueblo rojo, a seguir dándole chamba al pueblo, a nuestras mamás, a nuestras hermanas, para sacar proyectos de desarrollo. Esta obra, hoy día que venimos a ampliar, mejorar, inaugurar, no se hubiera podido robar si no trabajábamos juntos con el gobierno regional. Son casi 5 millones de soles que se han invertido y que junto con el gobierno regional lo entregamos a los padres de familia, que sirvan para mejorar la educación. Y estos son los legados que estamos dejando como gobierno. Solamente en la Valleque, en el Consejo de Ministros Descentralizados que realizamos, comprometimos más de 3.700 millones de soles. Hoy día estamos superando los 4.500 millones de soles por las intervenciones que viene a hacer el gobierno. Porque la Valleque será una región geográficamente pequeña, pero tiene un potencial enorme. Es una región de las más pobladas en el Perú. Le estamos dejando Olmos, un proyecto que ya está en marcha, ya hay más de 10.000 hectáreas sembradas, y hemos puesto las primeras piedras de la nueva ciudad de Olmos, que es el piloto de cómo tiene que crecer una ciudad, con pistas y bebéas, saneamiento, electrificación, de tal manera de que cambiemos la geografía y la demografía en la Valleque. Eso es lo que hoy día tenemos que hacer. Legado de este gobierno en política educativa, en política social, en diversificación productiva, en inversión en agricultura, en inversión en industria, en inversión en la gente. Tengo lo que quieran todos. Muchas gracias a todos ustedes. Querida Valleque. Y querida Valleque. Muchas gracias.